Ahora presentamos nuevamente una toma A Una toma A que la persona nos toma de esta manera Hablando de atraerlo para golpear Podría ser, vamos a hacer la línea hacia la última mano Vamos a controlar esa mano con el topo Y la vamos a girar para que quede el topo hacia abajo A la vez que vamos a ir hacia atrás Le vamos a ubicar con un golpe en el brazo ascendente Puedo transformarlo a pensar que es un problema Pero hacerlo simple de entenderlo Y de ahí vamos a hacer un giro Saliendo del giro interno en el brazo Estamos dando una mano que caiga Que el peso de su cuerpo va a abrirse hacia nosotros Y nos vamos a poner en el plano de mano externo Entonces, con mucha velocidad a la línea de atrás Estamos dando una posición a la mitad Vamos a girar esta mano Es decir, se golpeó con la otra Y controlar primeramente el alcance de su hermano Y avanzamos en el daño de la cosa Aquí nosotros guardamos la parte de los clientes Así lo que vamos a hacer Y vamos a botar en pedazos hacia la grana Para que al bajar nos unira una echada clara Nosotros somos una de la grana La lágrласa Y val Grana Gracias Gracias.